En hora 13, espacio para todos los deportes. En el reciente Campeonato Nacional de Paracycling en Cali, Julián Roo alcanzó podio y se convirtió en otro atleta para seguirle la huella en su idea de figurar en unos paralímpicos. Una historia de superación personal que bien vale la pena resaltar. El empeño de Julián Esteban Rúa por materializar sus sueños deportivos avanza por el carril adecuado. Así lo demostró en el Nacional de Ciclismo Paralímpico, realizado en el Velódromo de Cali. Contento, pues, ahorita, primera vez en vestir esa camisa de Campeón Nacional, que es un orgullo y un honor vestir esa camisa, siendo, pues, el mejor a nivel nacional en esta prueba del kilómetro. Pruebas de la vida que le han dado duras lesiones y otras como esta que lo motivan a conseguir sus próximos objetivos. Poder clasificar al Mundial de Río ahorita en marzo, que esperemos, pues, que se den los... esperemos que se den las... las anécdotas del profesor, los tiempos, y, bueno, clasificar y soñar en Tokio 2020. Sueños y metas en las que Julián es fiel testimonio de que en la vida todo se puede lograr. Eso fue algo increíble. Yo me sentía con una energía increíble. Sentía que iba a arrasar con todos los cronómetros. Este ciclista de Puerto Triunfo, que también logró podio nacional en la persecución individual, espera obtener un lugar en la Villa Olímpica de Medellín y asistir un poco más cerca de sus objetivos venideros.